¡Buenos días, mundo! Soy Martín y bienvenidos a mi canal un día más. En el vídeo de hoy, como habréis visto en el título, o no sé la verdad qué título le habréis puesto al vídeo aún, pero va a ser el último preguntas y respuestas que haga desde mi cuarto de Milán. Lloro, la verdad. Porque este fin de semana me voy a Cerdeña de viaje y después a la vuelta a Cerdeña me quedan dos días que tengo que recoger todo y ya me vuelvo a España, que creo que en el momento en que suba el vídeo justo es cuando sale mi vuelo, a las 8 del domingo. Me parece muy fuerte que hayan pasado ya 10 meses desde que me vine a Italia, me parece que fue ayer. O sea, noto que llevo aquí bastante tiempo, pero el que este sea mi último vídeo en Milán se me hace como muy rápido, no sé. Pero bueno, acá me enrollo y empezamos con el vídeo. Esta pregunta la pongo de primera porque os quería hablar de este tema ya que acabo de terminar exámenes. O sea, ayer, que fue día 10, terminé como los exámenes que iba a hacer en Italia porque me falta uno el día 23, pero lo voy a hacer desde España porque mi vuelo a Vigo es el 20, así mi última semana de Italia la disfruto. Entonces en mi cabeza, esta semana estoy de vacaciones, o sea, en mi cabeza he acabado exámenes, pero aún no. Y esta semana tuve tres exámenes y fueron los dos días seguidos, o sea, tuve uno el miércoles y luego otro el jueves que eran dos partes, era un examen de Derecho Europeo de la Información en italiano. Derecho Europeo de la Información, eh. Y fue un show estudiar esos exámenes, la verdad. Porque eso, en tres días me metí como cientos de hojas en italiano y mi cabeza quería explotar. Os expliqué un poco en el primer vídeo que hice este año cómo fueron mis exámenes en enero, el primer cuatrimestre, que por si no sabíais aquí en Italia la mayoría de los exámenes son orales, o sea, la mitad o así han sido orales. Es un proceso súper extraño y súper estresante porque depende del profesor hay veces que te dicen pues a las cinco es el examen por la tarde, o otras que es a las nueve empieza el examen y si tú te apellidas Tena como yo, igual no haces el examen hasta la una de la tarde. Esto me pasó a mí esta semana, estuve como cuatro horas casi estresado por hacer el examen, muerto de nervios, aunque no hubiese clase online también habría exámenes orales. En presencial es que el profesor está como en su mesa y en un auditorio y tú bajas y hablas con él y te da el examen oral y luego pasa el siguiente y así. Son exámenes que duran muchísimo más tiempo porque los profesores tienen que ir uno por uno. Otro dato curioso de estos exámenes es que aquí en Italia evalúan sobre 30 puntos, no sé si en el colegio, en el liceo, pero en la universidad las notas son sobre 30. Yo, por ejemplo, en el que tuve esta semana saqué en el del miércoles un 28 de 30, o sea, súper bien. Yo en general he tenido que estudiar un montón y ha sido bastante estresante, he de decir. También hay varias llamadas de examen, o sea, llamadas, no se llama, apelo en italiano, convocatorias, perdón, no me sale el español. No quiero hacerme aquí el guay, pero es que no me sale. Y tienes hasta tres, o sea, eso está súper bien, por lo menos en mi universidad, pero yo siempre me las quité todas a la primera y de media creo que ahora estoy en el 8 o algo así, que el 8 viene siendo como un 25, 26, creo, que no hacen regla de 3, o sea, la convalidación es muy extrañata, no sé cómo va a ir, pero bueno. Madre mía, perdón que me he arraído muchísimo con esta pregunta, pero creo que voy a poner como distintas marcas, según los temas de los que estoy hablando en el vídeo, a ver si lo consigo hacer, que así podéis saltaros. Si no os interesan los exámenes, pues pasar a la siguiente pregunta y así. Pues sí, o sea, son créditos, no sé si se dice créditos acumulativos, la verdad, pero sí. No me dan un diploma, este año no me han dado un diploma de la Católica. Creo que te pueden dar como una certificación de que, o sea, bueno, te la dan, de que has hecho el Erasmus aquí, pero no es un diploma que te vale como título universitario para nada, sino que yo cuando acabo mis 5 años de doble grado en España me dan mi título de mi universidad en España, que es el CEU San Pablo. Este año en tercero tendría que hacer 72 créditos y he convalidado 72 créditos. Yo creo que como os he contado ahora, creo que lo más difícil han sido los exámenes como tal. Porque yo, por ejemplo, con las clases, si las llevé bien, o sea, ver las clases no me costaba mucho problema. Al principio es verdad que, pues, no entendía la mayoría de las cosas, pero para después de este año entero, pues lo entiendo todo, o sea, todo lo que la materia que dan en las clases, puedo hacer mis apuntes y todo, obviamente no con la misma rapidez y capacidad que un italiano. Pero es verdad que a la hora de estudiar, realmente chapar para los exámenes, estudiarme ahí 100 hojas para un examen, o 30 o 50, la que sea, porque aquí cada examen es distinto, pues eso, que no es que haya sido súper fácil. Entonces, yo con esto que os cuento, pues vosotros pensad si vinieses a Italia, si preferiríais dar las clases en italiano y tener esta matada, o si preferiríais tenerlas en inglés, por si domináis más el inglés y podéis venir con inglés también. Entonces, yo eso, yo estoy contento porque al final he aprendido una lengua, pero ha sido a base de estudiar, estudiar, estudiar los exámenes, escuchar clases, hablarlo en casa, súper en la panadería, bueno, he ido en la panadería en todo el año, la verdad. Bueno, me entendéis. También la quiero responder rápido porque tengo como ya dos vídeos, tres en el canal explicando el proceso del Erasmus. Yo os conté mi experiencia personal, pero en resumen es que tienes que hablarlo con tu universidad, con tu oficina de Relaciones Internacionales, pero yo no puedo decirte porque no sé de dónde eres, de qué universidad vienes, a dónde vas... Algo que sí que es súper necesario y que piden en todas las universidades, creo yo, es el nivel de inglés. En la universidad pedían a todo el mundo llegar a un B2 de nivel de inglés. Os preguntaréis que cómo podéis aprender inglés. Y hoy os traigo mi recomendación del día, que os he recomendado varias veces en el canal, que patrocina el vídeo de hoy, que es Cambly. Es, en mi opinión, la mejor plataforma que existe para aprender inglés online, con la que podéis hablar con profesores de todo el mundo, ya sean de Sudáfrica, de Australia, de Estados Unidos... Hay profesores de todos los países, disponibles para ti 24 horas, 7 días a la semana, con los que podéis hablar para mejorar vuestra inglés. Y podéis hasta preparar títulos oficiales, por ejemplo, si queréis sacaros el B2 para poder ir a estudiar a otro país, o el TOEFL mismo para ir a Estados Unidos, podéis también prepararlos con Cambly. Yo ya probé la aplicación y a mí me encanta. Os voy a dejar un clip de mi primera clase con Cambly, que fue súper divertida. Hello, my name is Chanel, and I'm from New Jersey. I have been teaching with Cambly for just a little bit of time now, but I really like it. I get to meet so many people from around the world. It's been such a great experience. I'm really liking it with Chanel, she's really great. And we are having a lot of fun. We could be learning Spanish too, so this is like a great platform. Actually, you make me want to become a student with Cambly so that I can go and learn some other languages somewhere else. It's inspiring. It's been a pleasure to meet you. I hope you can get many students and that everything in life goes well. It's a pleasure meeting you. I wish you all the best in your future endeavors. Bye, thank you, thank you. Estáis de suerte porque con el código martintenacambly, que os dejo por aquí, entrando al link que tenéis en la descripción y que dejaré también en los comentarios, tenéis una clase gratuita con Cambly cuando registréis con mi código para que podáis probar la aplicación por vosotros mismos y empezar a aprender inglés desde este momento. Y bueno, vamos a seguir con las preguntas. Esta pregunta ya la he respondido bastantes veces en otros vídeos o donde sea, pero os la vuelvo a decir. A mí Milán me ha encantado. Yo estoy súper contento. Es verdad que por el COVID no la he podido disfrutar al 100%, pero como os he dicho en otros vídeos, realmente el Erasmus lo vas a disfrutar vayas donde vayas porque es más bien la experiencia de vivir fuera, de estar con gente que también está en esa mentalidad de pasártelo bien, estudiar en otro país. Que luego hay los exámenes, pues eso hay que ponerse las pilas en los exámenes, pero durante el año estás más relajado de lo que estaría yo en España. En España yo tengo muchos trabajos que entregar en Madrid. No me da para hacer tantos vídeos como los que he hecho este año aquí en Italia porque siempre estoy con entregas, tengo parciales, tengo de todo. Y cuando, bueno, cuando íbamos a clase, pues ir a clase todos los días. Así que eso, en el Erasmus pues tienes mucha más libertad, pero aún así los exámenes pues hay que estudiarlos. Son experiencias totalmente distintas también porque cuando fui a Estados Unidos tenía 16 años, era muy pequeño, la verdad. O sea, era pequeño, tampoco era un bebé, pero ahora con 21 años me veo con 16 y digo, madre mía, era muy joven. Que sigo siendo una persona joven, pero aún así pues me veo mucho más maduro que en el momento. Entonces no puedo comparar si una cosa es mejor o la otra porque fueron realmente es que vidas paralelas, totalmente distintas. Yo también era una persona distinta a la que soy ahora, tengo mis ideas mucho más claras en general y en la vida. Pero bueno, recomiendo las experiencias al 100%, así que no sé. Al principio no tenía mucha idea porque aún viniéndome no sabía cuánto dinero iba a recibir, ni cuándo, ni cómo. Pero ahora después de todo el año entero pues ya os puedo dar la respuesta. A mí el primer cuatrimestre, el primer pago de la beca sobre noviembre creo que fue, fueron como 1.100 euros. Y eso es la beca, la beca Erasmus que te dan del primer semestre. El pago del segundo semestre te llega cuando terminas el año, que creo que también va a salir de lo mismo, tiene que ser exactamente lo mismo que el anterior. Entonces yo creo que dividido entre todo el año, creo que salen como a 200 euros al mes, que no es tantísimo dinero porque piensas 1.000 euros de repente, pues ala, ya me voy de viaje, lo que sea. Lo divides mes por mes y al final no es ni siquiera lo que te gastas en el piso. Pero bueno, que está súper bien. Es verdad que como españoles, una realidad 100%, aquí en Italia, en cualquier ciudad a la que vayas, va a haber españoles. Entonces, es muy difícil no cerrarte a conocer españoles. Mi grupo de amigos como tal, con los que viajábamos, con los que me iba a comer aquí en Milán, etc. Somos un grupo de españoles, pero yo por mi parte sí que he hecho el esfuerzo de conocer a gente de otros países. Y mismo en mi piso vivo con gente de Italia, de India, de Portugal, de Francia. En el piso arriba hay un chico belga, hay unos chicos rusos que también los conocemos, hay un alemán. Mi apartamento como tal sí que he conocido a mucha gente de otros países. También en Leonardo, o sea, en el parque de enfrente del Politécnico de Milán. Es verdad que es muy difícil, pues, no cerrarte a españoles y te va a salir natural. Pero no pasa nada tampoco, o sea, al final somos españoles, nos juntamos con españoles y tampoco hay nada malo en ello, obviamente. Si tú encuentras el balance, como lo encontré yo, de vivir con gente de otros países, quedar algunos días con gente de otros países... Y déjate llevar, os lo digo siempre. Vengáis de Erasmus o en la vida, no os preocupéis porque vais a conocer gente y lo vais a pasar súper bien. Esto me lo preguntasteis bastante también. Y es de una compañía que se llama Rumi, Rumi Milano, os lo dejaré por aquí escrito. Os dejo también en la descripción si queréis su página web y ahí podéis echar un vistazo a los pisos que hay disponibles por si venís aquí a vivir a Milán. Y la verdad que yo he estado súper cómodo en esta casa. Es verdad que vivir con 10 personas ha sido una experiencia bastante única. Y nada, que pues si venís aquí a Milán os lo recomiendo. Yo encontré el piso pues buscando por internet. Creo que vi un vídeo de YouTube de una chica y le escribí y nada, pues me puse a buscar en la web. Encontré este apartamento que estaba cerca de mi uni y empezamos con el papeleo y aquí llegué. La verdad que fue súper rápido. Yo llegué aquí, fue de la oficina, me dieron las llaves, firmé un papel y ya estaba aquí en el piso para mí. Que tiene apartamentos alrededor de toda la ciudad, entonces podéis buscar un apartamento que esté cerca de vuestra uni, que es lo que yo recomiendo porque así no tardáis tanto en ir a clase. Y la gente que iba alrededor es gente que también va a vuestra universidad, entonces así podréis conocer a gente de vuestra uni también. Vale chicos, se me quedó la cámara sin batería mientras estaba respondiendo a esta pregunta. Pues me voy a ir directo a mi Instagram porque ahí tengo una historia destacada. Me he currado mucho las historias de este año sobre todo, las he estado organizando. He borrado historias que estaban ya obsoletas. Pero estoy intentando que poco a poco solo se me queden las ciudades a las que he ido de viaje. Me parece una tontería pero lleva bastante tiempo. Así que he ido a seguirme en arroba martintena9. Entonces ahí están los restaurantes en los que he ido, los monumentos más destacados de los sitios en los que he estado en mi Erasmus y anteriores. Aparte de que ahora también estoy haciendo Reels y TikToks. O sea que también seguidme porque tenéis material y contenido por todos lados de toda la forma posible. O sea, me falta hacer un podcast o hacer canciones. Que tampoco lo descarto, ¿eh? No se sabe ya. Entonces, mi historia destacada de Milán. Tengo un montón de recomendaciones de todos los sitios a los que voy en Milán. Os recomiendo que vayáis a ver mi historia destacada. Y ahí podéis ver todos los sitios donde he estado. Y inspiraros. Y mientras estéis aquí, pues decir, mira, ¿a quién no ha ido? Pues entonces podéis ir a cotillar. La verdad que creo que está muy completa. Los sitios más importantes de Milán están todos. Así que, pues, ahí la tenéis. Como os digo con lo de la universidad y los Erasmus. Lo mismo os digo con la tarjeta. Tenéis que hablar con vuestro banco y ver si os van a cobrar comisiones cuando estéis aquí. O sea, yo he sacado dinero contadas veces. O sea, literalmente, el 90% de las veces he pagado con tarjeta. Si ya en Madrid he pagado casi todo con tarjeta, pues en Milán aún más. Poquísimas veces he sacado dinero. Y las veces que he sacado dinero, mi banco no me cobraba comisión. Pero bueno, que en cualquier banco, pues tú pruebas, metes la tarjeta, pones tu PIN. Ves si te van a cobrar comisión o sacar dinero. Y si te la cobran, pues hablas con tu banco. Yo saqué dinero tan tranquilo siempre, sin problema. Pero eso, eso es algo que depende del banco. Comparado con la cantidad de papeleo que estoy haciendo para Japón, lo de Italia es... Nada. Hay papeleo, obviamente, y el escoger las asignaturas y hacer el Learning Agreement. Que eso, que aunque estéis en otras universidades, el Learning Agreement sí que tendréis que hacerlos todos igual. O sea, el LA, Learning Agreement. Que es como el acuerdo de los créditos, equivalencias de créditos, digamos. Y eso, yo lo empecé, no sé, sobre julio, agosto. Yo creo que hasta septiembre no tuve el definitivo. O sea, con los nombres de las clases que haría en España y los nombres que he hecho aquí en Italia. Por ejemplo, yo que sé, tenía ética e ideontología que hacer en España. Y aquí lo convalidé con ética social, que es ética social, hecho mesmo, como decimos en gallego. Que es lo mismo, opinión pública, opinión pública. Es algo que firmamos en septiembre y yo durante el año no he cambiado las asignaturas, he estudiado las que tenía ahí puestas. Va a ser fácil, o sea, simplemente yo tenía que aprobar estas asignaturas, sacarlas. Ya os digo, solo me quedó un examen. Tengo que descargar de la plataforma de Blackboard el Study Plan, el plan de estudios. Eso se lo mando a mi universidad. Y luego tengo que firmar otra cosa de que es que me voy de Italia, que es el certificado de estancia. Tengo que volver a enviar un agreement, otro papel, el convenio de subvención de Erasmus, creo que se llama. Hay papeleo, pero no es súper difícil. O sea, ya os digo, como lo de Japón es surrealista. Son muchísimos papeles, pero también es asequible. Tuve que ir a hacerme fotos del carné, que aquí en Italia pues eso no te lo piden. Como es un país de la Unión Europea y España también, pues los trámites son mucho más fáciles. No tenía que pedir un visado, como cuando me voy a Japón. Aquí es, te coges un vuelo y ya está. Thank you, Unión Europea. Y bueno, ya vamos terminando el vídeo. Tengo de grabación creo que más de una hora. O sea, como siempre, que me enrollo. Pero bueno, cualquier duda, pues pregúntamela por Instagram y os la intento responder. O en los comentarios, si hay algo que me haya quedado sin decir. Porque seguro que no hay cosas que querría haberos contado y me he olvidado. Entonces respondo estas dos preguntas juntas. Porque lo que más creo que voy a extrañar es mi experiencia como tal. O sea, voy a echar muchos de menos el hecho de estar de Erasmus. A mis compañeros de piso con los que mejor me llevo. Obviamente a mis amigos. Pero claro, todo eso forma parte de la experiencia de Erasmus. Porque a los amigos que he hecho aquí estoy seguro de que los volveré a ver en algún momento. O cuando yo vuelva de Japón, cuando esté en Madrid, pues puedo venir a Milán y hay gente que va a seguir aquí. O la comida italiana, yo qué sé. Pero al final, no. O sea, yo creo que la experiencia ha sido muy completa. En general he hecho todo lo que quería. Entonces estoy muy contento por ello. Se me acaba mi año de Erasmus. Que al final es una cosa única. O sea, es verdad que yo puedo hacer más movilidades. Y que seguiré viajando y tal. Pero el año Erasmus como tal, esa marca Erasmus de estar en Europa, de la carrera, de tercero, cuarto, pues es este. Y yo creo que voy a echar mucho de menos, pues, el momento en el que estoy viviendo. Suena un poco extraño y de repente seguro que acabo de grabar el vídeo y digo, uy, pues en verdad voy a echar de menos esta cosa o esta persona y tal. Pero obviamente también forman parte las personas y las cosas de mi experiencia en general. Yo he conocido a un montón de gente. Pues gente que, pues igual no he presentado en vídeo. Pues de aquí razones. En mi vida privada. Yo estoy disfrutando un montón de mis años universitarios, de mi juventud. Y por eso me da un poco de pena, pues, que acabe esta etapa. Que nada, que muchísimas gracias a todos por haber seguido conmigo otro año más. Durante mi Erasmus, ya os digo, ahora faltan los blogs de Cerdeña. En verano voy a irme al sur. Vuelvo a España, pero luego a finales de julio y principios de agosto voy a ir a Nápoles. Y voy a ir al sur de Italia. Que en el sur de Italia he estado, pues, en Sicilia. Y ahora voy a Cerdeña, pero son las islas. O sea, como tal, sur de la península italiana no he estado. En Cerdeña probablemente sí que es grave, pero si no, pues, aunque sea, lo tendréis en Instagram. Pero el viaje de Nápoles no lo sé, porque es lo que os digo. Este verano quiero tomarme un poco de descanso, ya que ha sido un año bastante intenso este. Quiero disfrutar, o sea, estar con mi familia. No quiero estar editando vídeos porque llevo un año fuera. Y en septiembre me voy el año entero a Japón. Va a ser mucho tiempo. Entonces, este verano creo que quiero descansar un poco. Tengo que organizar un montón de cosas. Más papeleo. Estoy con un curso de japonés. Tengo exámenes también para el curso de japonés. Tengo deberes. Entonces, voy a estar bastante a tope. Pero eso no quiere decir que no suba ningún vídeo en verano. Algunos subiré. Pero bueno, eso. Que quiero también organizarme. Quiero un poco de descanso para que cuando llegue el año de Japón disfrutéis esos vídeos muchísimo. Quiero que estén mucho mejor hechos. Igual me compro otra cámara, pero para eso pues tengo que ahorrar. Yo creo que esos vídeos pueden quedar muy chulos. Obviamente también quiero vivir la experiencia y no estar preocupado por hacer vídeos y tal. Pero va a ser un año entero, entonces obviamente vídeos vais a tener de sobra. Y nada, que como tal, pues la experiencia en general de Erasmus ha sido súper guay. He conocido un montón de gente increíble. He disfrutado un montón, he aprendido un idioma entero de cero. No ha pasado ni un año desde que empecé a aprender italiano y ahora ya lo hablo. No perfectamente, pero me desenvuelvo bien en italiano. Y estoy súper orgulloso. Y eso, he aprendido a vivir realmente 100% por mi cuenta. A cocinarme yo, a organizarme yo la vida. No sé, he aprendido con un montón de cosas que me ha dejado enrollar. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros si no estáis suscritos. Y activad la campanita para cuando suba más vídeos YouTube os avise. Aún así también os avisaré yo en la pestaña de comunidad de YouTube. Ahí suelo dejar avisos cuando vaya a subir vídeo. Y por mis redes sociales también os aviso. Así que no os olvidéis de seguirme, lo tendréis todo en la cajita de descripción. También tendréis los links de Cambly. Podéis acceder a una clase gratuita de inglés con mi código en el link de la descripción. Y nada, voy a decir adiós a este cuarto. Empecé el vídeo con la luz solar y ahora ya es de noche. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!